El mapa del mundo revela un panorama que mantiene en alerta a gobiernos, autoridades sanitarias y ciudadanos. La enfermedad conocida hasta ahora como viruela del mono se extiende por la geografía global. Este hecho motivó debates en el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles han sido los resultados de esos intercambios? ¿Qué oportunidades ofrece la ciencia para el abordaje de este padecimiento? ¿Qué oportunidades ofrece la ciencia para el abordaje de este padecimiento? Tras una reunión de varios días, el Comité de Emergencias de la OMS aconsejó al director general de la organización que por el momento no declare el nivel más alto de alerta, o sea, emergencias de salud pública de preocupación internacional frente al brote de la llamada viruela símica, aunque algunos miembros expresaron opiniones diferentes. De cualquier forma, los expertos propusieron reevaluar la situación sanitaria en algunas semanas a partir de nuevas evidencias de las investigaciones científicas y del comportamiento de la enfermedad. Esos resultados contribuirán a que los especialistas determinen si se han producido cambios significativos para reconsiderar su decisión. En otros momentos, la OMS ha declarado emergencia internacional, por ejemplo, frente a la poliomielitis, el ébola, el zika y la COVID-19. Igual que sucedió con esta enfermedad, conocida al inicio como neumonía de Wuhan, por el lugar donde primero se reportó, pues ahora los científicos también evalúan cambiar el nombre de la llamada viruela del simio. Un motivo es evitar atribuirla a los monos. Aunque se descubrió en esos animales, los especialistas señalan que la transmisión ocurre con mayor frecuencia, por ejemplo, tras la mordida o arañazo de un roedor infectado. Otra razón para el cambio de nombre es frenar el estigma del continente africano cuando se habla de los linajes del virus, haciendo referencia a su primera localización en África Occidental o la cuenca del Congo. Lo correcto es agrupar esas variantes en el clado 1 si presentan mayor agresividad o en los grupos 2 y 3 cuando resulten más leves como las que predominan hasta el momento. Por cierto, una reciente investigación, aún por revisar, pero ya accesible a través de la revista Nation Medicine, sugiere que el actual virus presenta cambios evolutivos. Hablamos de unas 50 mutaciones que los expertos relacionan con el contagio entre humanos, o sea, con la evolución del virus fuera de su reservorio animal. Además, el estudio refleja la hipótesis de que el brote en curso tiene un solo origen y señala posibles eventos previos de transmisión silenciosa en humanos o animales en un país donde la enfermedad no sea endémica. Hasta el momento, estos hallazgos no significan que la extensión del brote será como la que vivimos con la COVID-19. De hecho, a diferencia del SARS-CoV-2, que es un virus de ARN con una gran capacidad de mutar, el patógeno que causa la llamada viruela símica contiene ADN como material genético. Esto quiere decir que es menos propenso a mutaciones en cortos periodos de tiempo y, por tanto, podemos enfrentarlo con la vacuna de la viruela humana que ya existe e incluso desarrollar una específica sin riesgo de que pierda efectividad en un breve plazo. Una vez más, este brote demuestra la necesidad de abordar los retos sanitarios a partir de una respuesta internacional coordinada y siempre, claro está, desde el conocimiento científico. Seguimos conectados a través de nuestras plataformas digitales. Tenga una provechosa semana.